Hola, desde Hablamos de Sea Ceres tenemos algo que pedirte. El uso de pirotecnia puede afectar mucho a las personas con autismo, quienes tienen trastornos sensoriales auditivos y sufren mucho con los estruendos. Una persona con autismo en crisis puede autoagredirse o agredir a terceros. Calmar una crisis de una persona con autismo puede llevar hasta 45 minutos. Algunas crisis provocadas por estruendos pueden terminar en internación con convulsiones. Cuando una persona sufre, deja de ser divertido. Por unas fiestas en paz, ¡pretejemos sin pirotecnia!